Hoy vamos a hablar de la novela gráfica. La novela gráfica como término es un término no demasiado antiguo, surgió realmente alrededor de los años 80 y proviene del mercado americano, del mercado de los cómics de superhéroes, puesto que en los años 80 distintos autores, Frank Miller, Alan Moore y algunos otros, empezaron a desarrollar historias que eran de corte autoconclusivo, con una calidad de presentación muy buena, que estaban editadas normalmente en cartoné o en un formato también muy bueno, y eso lo que permitió al cómic de superhéroes sobre todo es elevar su calidad de presentación. Todo esto, con el paso del tiempo, se ha transformado en un género en sí mismo en el mercado americano y, por supuesto, en otros países como en España. Hoy en día el cine bebe bastante de las novelas gráficas y, por supuesto, la prensa utiliza bastante este término. Recordad que si queréis saber más terminología sobre cómics, tenéis que suscribiros al canal. El cómic se puede presentar a la hora de irlo a leer o a comprar en distintos formatos, ya sea aquí en España o a lo largo del mundo.